Buenas tardes. Estamos en la reunión que hacemos cada viernes del Grupo de Un Solo Corazón. Es una iniciativa de la comunidad de vecinos que tenemos en el municipio de Punta Llana. Durante el confinamiento sentimos la necesidad varios de estar en un mayor contacto para compartir la situación por la que estábamos pasando tan excepcional. Así pues teníamos la oportunidad de compartir nuestra fe y apoyarnos los unos a los otros. Y por ahí creo que fue, si no recuerdo mal, los días previos a la Divina Misericordia, cuando iniciamos el chat. Y nos hemos dejado llevar por el Espíritu Santo. De momento estamos muy contentos porque todo son buenas cosas las que estamos recibiendo del Señor. Y entre ellas invitados como tú, Eulalio. Que hoy nos vas a presentar un proyecto de gran interés para la Isla de La Palma. Ahora, preséntate tú mismo. Bienvenido y muchas gracias. Pues bien, es una buena idea. Enhorabuena por esto que han hecho. Las iniciativas están muy bien, es genial. Nunca está de más tener iniciativa. La verdad es que estamos un poco apagados. Yo me llamo Eulalio. Soy de la Renovación Carismática, Católica, Española. Y soy servidor de un grupo de la Renovación. Y en el momento de cuando las puertas estaban cerradas en las iglesias y íbamos con miedo a que nos pillara la huella civil y tal, pues se me ocurrió, digo, pues a lo mejor Dios nos quedará, querrá dar una gracia, nos regalará una gracia en estos días. ¿Por qué no? Hablé con un par de personas que estaban por allí y digo, oye, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no ponemos la primera piedra para que haya una adoración perpetua en esta isla de La Palma? Y me dijeron que sí y vamos a hacer un grupo WhatsApp. Vamos a empezar por ahí. Y por ahí empezamos. Somos como 15 personas. Recién empezamos, como dicen en América. Una adoración perpetua, así de manera sencilla, exponiéndola de manera sencilla, es exponer el Santísimo las 24 horas del día y todos los días del año. Bueno, solo se detiene por motivos litúrgicos el Viernes Santo, por motivos litúrgicos, insisto, y se vuelve a exponer en la Vigilia Pascual, o sea, el Domingo de Resurrección. El resto del tiempo está expuesto siempre. Pero obviamente para eso necesitamos adoradores, personas que estén dispuestas a pasar delante del Santísimo, a ofrecer una hora de su tiempo a la semana. O sea, la semana tiene 168 horas. En la teoría sería necesario 168 personas, que en la práctica pues hacen falta más en realidad, porque hay que establecer un sistema de suplencia, para cuando alguien se enferme, para cuando alguien no pueda ir, pues lo que sea. Sí, yo creo que ahora en torno a 200 salmas, calculo yo, que harían falta. En La Palma pues no ha habido nunca ninguna, por lo menos a mí no me consta que jamás haya habido una. En Canarias no hay ninguna. En España hay 58 capillas de adoración perpetua, 58. Fuera de la península solo hay una que está en Palma de Mallorca, y es un regalo de Dios inmenso, vamos, o sea, a mi juicio una capilla de adoración perpetua sería seguramente para la isla de La Palma, sería, yo me atrevería a decir que sería el mayor acontecimiento de la historia de la isla, desde que llegaron los primeros misioneros y bautizaron los primeros benauaritas, para mí sería el mayor acontecimiento, o sea, adorar a Cristo todo el tiempo. El principal culto de adoración es la misa, indudablemente, y eso la tenemos todos los días, pero la adoración perpetua es un plus, donde, es un plus, sobre cómo decirlo, es un plus que estamos adorando en la tierra como en el cielo, es la voluntad del Padre, que el Hijo sea adorado en el cielo como en la tierra, sin interrupción, sin interrupción. E insisto, es como tener el cielo en la tierra. Adorar a Cristo, imagínense, las 24 horas del día, incesantemente, ¿qué testimonio tan grande es ese? En esta sociedad, donde no tenemos ese, esa inquietud, donde se están dejando las cosas a la iglesia, ¿no? Una adoración perpetua es especial, porque una capilla de adoración perpetua está abierta las 24 horas del día para todo el mundo, y nos adora a Cristo permanentemente, como en el cielo. O sea, es una respuesta nuestra que no deja de ser Dios. Estamos en un tiempo donde las iglesias están a menudo cerradas, pero una capilla siempre está abierta, para quien quiera allegarse a cualquier hora del día o de la noche. Es como los brazos abiertos, siempre abiertos de Jesús, dispuesto a acoger a todo hombre, a toda mujer, y es una respuesta a aclamar al antiguo Papa, Juan Pablo II, y también a Benedicto XVI, donde decían, repetían eso insistentemente, de abrirle las puertas a Cristo, abrírselas de par en par. Lo que hace una adoración perpetua es que el Señor es adorado incesantemente, y que la iglesia está siempre abierta. Y hay una cantidad de testimonios de conversión, pero tremendas. Donde hay una adoración perpetua, las cosas cambian. Yo recuerdo al rector del seminario Coria Cáceres, no recuerdo el nombre, Fernando creo que se llamaba, recuerdo unos ejercicios espirituales, que él hablaba de que la adoración perpetua que tenían allí en el lugar, pues había cambiado las cosas, que habían aumentado las vocaciones, por ejemplo. Y donde quiera que pones una adoración perpetua, las cosas cambian. Y hay testimonios, pero muy fuertes al respecto. Por ejemplo, en Italia, en Trieste, en la ciudad de Trieste, era la ciudad con más índice de suicidios, de toda Italia. Y fue a hacer una capilla de adoración perpetua, y la cosa cambió. Al poco la cosa cambió. O sea, ya Trieste ya no está a la cabeza de suicidio y tal. ¿Y eso quién lo hace? Pues tío, eso no lo podemos hacer nosotros. O por ejemplo, hay un testimonio tremendo de lo que es en la ciudad de Juárez, en México, que estaba considerada hasta hace poco una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más peligrosas. Y empezaron a hacerse capilla de adoración perpetua, las cosas han cambiado allí. Han cambiado para bien. Sí, para el mundo, pues la sociedad se la achaca a otras cosas. Bueno, pues ahora hay más trabajo, o los políticos lo están haciendo un poco mejor, están haciendo esto y lo otro. Pero la causa profunda es Cristo, es la adoración perpetua, que lo ha cambiado todo. Donde se adora a Cristo perpetuamente, todo cambia. Alrededor. Y eso lo dicen hasta las estadísticas. Lo dicen las estadísticas, ¿no? O sea, sería... Sería algo, vamos, sería algo. Es decir, yo creo que no somos conscientes de lo que sería una adoración perpetua por la isla de La Palma. Y aparte que no solo se quedaría aquí, sino que trascendería la isla de La Palma. Porque dense cuenta que en todo el archipiélago no hay ninguna en este momento. No hay ninguna. Y sería una cicate para los adoradores del resto de las islas, ¿no? Sería una cicate tremendo. Hacer una adoración perpetua en una isla pequeña, como La Palma. Si se dan cuenta, el mapa de las adoraciones, de las capillas de adoración perpetua en España, la mayoría están en poblaciones importantes. Ciudades grandes. Imagínense, pero en una isla como esta, pequeña, de poca población, cuando una isla con mucha más población no tiene, sería una ciencia tremenda. Sería decir, pero bueno, si ellos pueden, o sea, qué ejemplo, nosotros también podemos, ¿no? O sea, es un ejemplo, vamos, ya te digo, es un testimonio, la adoración perpetua es un testimonio permanente. O sea, en realidad es como una comunidad de almas contemplativas, ¿no? Que se ofrecen, que ofrecen una parte de su vida, pues, adorar a su Dios, que todos estamos llamados a adorar a Dios. Vemos de manera excepcional lo que debería ser la norma. Porque en una sociedad moralmente sana, yo pienso que habría capilla de adoración perpetua en todas las parroquias. Pero bueno, estamos, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Y lo que es, lo que debería ser normal, pues, se ha convertido en algo excepcional, ¿no? Como alabar a Dios, como adorar a Dios, como contemplarle, como adorarle en la Eucaristía, en la Hora Santa, o sea, esto es para todos, ¿no? Ya te digo, la adoración, o sea, solo Dios es digno de la adoración. Jesús quiere ser adorado por todos. La adoración es la cumbre de las relaciones del hombre redimido por Dios. O sea, no podemos aspirar a nada más por encima de eso. O sea, Jesucristo está realmente allí, sustancialmente presente. Él ha resucitado y está vivo por ti. Se encuentra allí siempre, de día y de noche, a cualquier hora del día. Se ha quedado por nosotros. Quiere ser adorado por todos los hombres en los sagradios de la Tierra. Y eso, vamos, sería algo, pero vamos, tremendo, tremendo. Yo creo que no somos conscientes de lo que significaría algo así para lo que es la Isla de la Palma. Vamos, una adoración perpetua. Y los frutos de la adoración pues están ahí. Es que lo cambia todo, cambia tu realidad. Hay pero multitud de testimonios de personas que se han visto cambiadas, interpeladas, cuando pasaban por delante de una capilla de adoración perpetua. pero multitud de testimonios y contar todos esos testimonios sería imposible, vamos. Pero claro, lo más complicado que es pues encontrar almas, encontrar almas que estén dispuestas a ello, con esa inquietud, con ese carisma. la adoración aporta ante todo llegar a la intimidad con el Señor y a ahondar en esa intimidad. O sea, para Jesús, para ningún adorador Jesús es un extraño. La adoración permite vivir más intensamente con mayor participación las celebraciones eucarísticas. Quien adora encuentra la paz, una paz que es desconocida para el mundo, que el mundo no te puede dar. Y en este sentido son muchísimos los testimonios. O sea, personas que nunca pisaron una iglesia y que de pronto por alguna circunstancia o porque el Señor las atrajo, entraron a la capilla de adoración y encontraron la paz que hasta ese momento para ellos era completamente desconocida. Es algo que solo puede dar el Señor. Una capilla de adoración perpetua ofrece a todos una estación para detenerse en el camino. En ese camino frenético de la vida donde parece que nunca tenemos tiempo para nada, les ofrece un espacio para reflexionar y dejarse interpelar por esa presencia de Dios que nos ha creado y que nos salva y que siempre está ahí para todos. Una capilla de adoración perpetua es poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. En este caso, en el centro de nuestra isla. Me atrevería decir que de toda nuestra región. Que es un espacio que siempre está disponible al encuentro de las personas. Es un lugar de reposo en el camino porque allí está aquel que nos ofrece la paz verdadera, no como la que nos ofrece el mundo. Y por lo que cuentan los testimonios, pues resulta asombroso ver cuántas personas anónimas pasan y se detienen en el silencio de esa capilla en la que el Santísimo está siempre expuesto y transcurre en un tiempo considerable. ¿Cuántas conversiones ha habido allí? inmersos allí en su mundo interior. Y muchas veces se trata de personas que vienen de lugares muy distantes, incluso de no católicos o personas invitadas por amigos. Muchas entran porque sí, por azar, se ven atraídos por ese poder que tiene Cristo. es algo verdaderamente transformador. Y los frutos pues son incontables, vamos, de conversión, de salvación, de sanación de viejas heridas, de perdón, de reconciliación, de nacimientos, de vocaciones a la vida religiosa o al matrimonio. el culto a la Eucaristía fuera de la misa tiene un plus y es de un valor pero inestimable en la Iglesia. Inestimable, inestimable. Inestimable, o sea, y hoy más que nunca debemos recuperar todo el respeto y el amor hacia la Eucaristía, que no tenemos, que lo hemos perdido. Y tomar conciencia del infinito bien que se nos ha dado. O sea, el Magisterio de la Iglesia insiste, como decía Juan Pablo II, en que hay que recuperar ese estupor eucarístico, que la rutina de las celebraciones hace que se pierda ese estupor, ese asombro por el mayor don que Dios nos ha dado, que se ha quedado por nosotros para siempre. Es un sacrificio redentor. Necesitamos capillas de adoración perpetua. Si queremos cambiar la faz de este mundo, de esta sociedad, porque se avecinan tiempos difíciles y si queremos cambiar esto, pues la verdad que una capilla de adoración perpetua sería algo, pero vamos, algo que necesitamos, necesitamos. La Iglesia necesita desesperadamente estas capillas de adoración perpetua, que lo van cambiando todo. No somos nosotros sino Cristo. Pero para eso tenemos que dejarnos moldear por Él, tenemos que decirle sí, Señor, aquí estoy. Hemos nacido para alabarle, para adorarle. Lo que es importante es el compromiso. Insisto, para esto hace falta gente que se comprometa, que diga sí, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto bien puede ser una persona delante del Santísimo? Delante del mismísimo Dios que lo está escuchando, que lo conoce, que lo ama. ¿Cuánto bien puede ser por otras personas, intercediendo por ellas? ¿Cuánta transformación, cuántos regalos le puede dar el Señor a través de ella a otras personas, a otras parroquias, a los religiosos? O sea, es que una capilla de adoración perpetua, la adoración perpetua lo transforma a todo. lo transforma a todo. En España, no sé si lo dije antes, hay 58 capillas de adoración perpetua. 58. No sé si me está viendo bien. 58, ninguna en Canarias. Bueno, ya va siendo lo que hagamos una, que nos pongamos en ello. Es que no sé si se me está viendo, si se me está oyendo. Eulalio, en un momento dado se paró la imagen, pero se te oye perfectamente, así que, como está siendo todo, estamos encantados escuchándote. Bien, bien. Pues, es ponerse a ello. Simplemente, con la gracia de Dios podemos. Si le decimos sí a Dios, se puede. Tú, solo se trata de que cada uno ponga lo que tiene que poner, lo que está llamado a poner. Lo demás lo hace Dios. La comunidad tiene una fuerza tremenda. Cuando remen en la misma dirección, tiene una fuerza, pero impresionante. Impresionante. Es cuestión de confiar en Dios. Es cuestión de confiar en Dios. Dios va a llenar el camino. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para conseguir algo así, ¿no? siempre se recomienda cuando se empieza a hacer algo así, pedir oración. Lo primero es pedir oración. Oración, oración. Sobre todo, por ejemplo, a las comunidades contemplativas, aquí en La Palma solo tenemos las del SISTER. Ya se les pidió oración por ellos. Ellos están orando por esta intención. me preguntaron ¿y dónde será? No lo sé, donde Dios quiera. No lo sé. Es un poco precipitado para decir dónde salía algo así. Me imagino que salía en algún lugar céntrico, alguna parroquia importante, alguna capilla, pero eso es lo de menos. La capilla es lo de menos. Lo importante es que haya es encontrar esas almas. En esta isla de ochenta y pico mil habitantes que haya como doscientas almas dispuestas a ese pequeño sacrificio de estar una hora ante el Santísimo. Como decía Teresa de Calcuta, el tiempo mejor empleado es el tiempo que pasamos delante del Santísimo. O sea, que es una bendición que nos vamos a llevar para toda la eternidad. O sea, es... O sea, si queremos salir del mundo, es importante primero dejarnos transformar por él. O sea, Jesús reunía a los discípulos alrededor de él antes de enviarles a la misión. O sea, qué importante es estar con Jesús, dejarse transformar por él. Porque la adoración eucarística es la base de la evangelización. O sea, hay que ser íntimos de Jesús para poder hablar de él, para poder actuar como él. Si la adoración no estuviera presente en nuestras vidas, pues correríamos el riesgo de hablar de todo, salvo de quién libera y sana. O sea, de Jesús. Nos convertiríamos en una ONG. O sea, haríamos las cosas no por alguien, sino las haríamos por alguien. Y es por alguien por quien tenemos que movernos. Por eso hay que promover capillas de adoración perpetua. Porque es Jesús quien debe estar en el centro de la sociedad. Y mientras no sea así, mientras no sea así, el mundo no conocerá la paz. O sea, mientras Cristo no esté en el centro de nuestras vidas, de nuestra sociedad, el mundo no conocerá la paz. y esto lo dice Santa Faustina, está santa. Lo dice Santa Faustina de sus locuciones o con Jesús, hasta que la Eucaristía no sea el centro de nuestras vidas no encontraremos la paz. Qué importante es adorar al Santísimo. Habrá 200 almas en esta isla de 80 y pico mil habitantes, 200 almas. 200 almas. Tendríamos la capilla de adoración perpetua número 59. Y sería, ya insisto, sería una cicata para el resto del archipiélago. Imagínense. Es que exponerse a ello. Si confiamos en Dios, si tenemos fe, si empezamos a orar, si empezamos a animarnos unos a otros, llegará, Dios mediante llegará, de la forma que Él quiera, cuando Él quiera, pero llegará. Pero para eso es muy importante perseverar, la constancia, ser constantes. Porque si no, si no es imposible. Si no hay perseverancia, si no hay perseverancia, esto es simplemente imposible. Insisto, donde hay una capilla de adoración perpetua, todo se transforma. es traer el cielo a la tierra. O sea, es que, es lo que estamos, lo que hacen los santos y los ángeles en el cielo, que es adorarle constantemente, es traerlo a la tierra. Traerlo a la tierra, así, así de claro. No sé, necesitamos, lo necesitamos, de verdad. Lo necesitamos, porque en este mundo, no sé, esta pandemia ha sido una prueba de un poco de fuego, así. Creo que, a mi entender, nos ha metido un gol bastante por toda la escuadra cuando cerraron las iglesias. O sea, declarando las actividades de la iglesia como una actividad no esencial. Me parece tremendo. O sea, hay gente que te dice, no, pero es que hay que predicar con el ejemplo. Sí, por supuesto, predicar con el ejemplo, sí, pero, ¿de qué ejemplo me estás hablando? O sea, ¿de qué ejemplo me estás hablando? O sea, predicar con el ejemplo, sí, por llevar mascarillas, mantener las distancias, esas cositas en la iglesia, vale, pero de ahí a cerrar la iglesia y quedarnos sin eucaristía, va un trecho muy grande. ¿Es que Cristo ha dado la vida para que tengamos eucaristía? O sea, es que no tiene ningún sentido, o sea, está el supermercado abierto, pues necesitas alimentar tu cuerpo, vale, pero que también necesitas alimentar tu alma. Las farmacias están abiertas, vale, porque necesitamos medicinas, sí, pero es que Cristo es el médico universal, es el gran sanador, nos vas a sanar de todo. Es que es un, vamos, es que es tremendo y creo que es un atisimo de lo que está por venir. Si no nos hacemos respetar, pues, no sé, creo que la persecución llegará, volverá, volverá. Es cuestión de tiempo. Esta sociedad, pues, poco a poco se va paganizando, vamos, se va descristianizando poco a poco sin darnos cuenta. Y el ser humano cuando deja de creer lo que debería de creer no es que pase a no creer en nada, es que cree en cualquier cosa, cualquier tontería. Y este mundo necesita de testimonios, necesita de adoradores, necesita de testigos, necesita ver aquello de, sí, creemos, pero lo que le decía en la samaritana, creemos, pero no por lo que tú nos dices, sino por lo que nosotros ya hemos visto. El mundo necesita, necesita adoradores, necesita gente que esté ante el sagrado, ante el santísimo, expuesto. necesitamos en nuestra isla, en nuestra religión, en nuestras capillas, en nuestras parroquias, adoración perpetua, que Cristo se ha adorado permanentemente, que sea el centro de nuestras vidas, como personas, familia, amigos, nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestros movimientos. Pero sería algo, ya le digo, insisto, es que yo creo que no somos conscientes de la importancia que tendría una capilla de adoración perpetua para la isla de La Palma. Es que creo que no somos conscientes de lo que sería algo, ya, insisto, sería seguramente lo más importante que le ha ocurrido a esta isla desde que llegaran los primeros misioneros aquí y se bautizaran los primeros nativos de la isla de La Palma. Para el mundo pasaría desapercibido. Eso tengámoslo en cuenta. Para el mundo pasaría desapercibido por completo. El mundo no está pendiente de esas cosas. Pero para las personas de fe sería algo histórico, vamos, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, pues vamos, sería algo increíble. Pero ¿encontraremos esas almas? Yo creo que con la gracia de Dios, sí. Es decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser el instrumento que tú necesitas. Basta que haya dos personas que digan, mira, vamos, nos ponemos de acuerdo y vamos allá. Vamos invitando a otras personas, vamos orándolo, vamos hablando del tema, vamos a ir pasito a pasito y poco a poco van llegando a las personas. Con la gracia de Dios, si hay perseverancia y si hay oración, llegan. Con la gracia de Dios llegan, pero hay que confiar en Él. porque si no, pues está claro que no. Y, bueno, estas cosas, pues no creo yo que se haya conseguido un día para otro, pero por algo hay que empezar. Si te quedas de brazos cruzados en algún punto del camino diciendo, pues sí, me gustaría que hubiera, pero no haces nada, pues, o sea, Dios necesita que pongas tu pequeña parte para que Él pueda hacer el resto. En una isla pequeña como esta, yo creo que habría que involucrar a distintas parroquias. Distintas parroquias, habría que ir hablando a los distintos movimientos, a los distintos grupos, indicando sacerdotes, y cuando ya haya una base fuerte de personas así, ya se los tienen tomando en serio, estén perseverando, pues ya sería cuestión de ponerse en contacto con otros que ya llevan esto pues ya pues como a nivel hay instituciones que lo llevan como a nivel nacional, como por ejemplo los misioneros de la Santísima Eucaristía, que es una un grupo de sacerdotes que promueven la adoración perpetua, hay varios, ¿no?, movimientos así, seguro que tendríamos su ayuda, pero ya insisto, lo más complicado es conseguir almas que estén por la labor, que digan aquí estoy Señor, aquí estoy, eso es lo más complicado, es algo que, por lo que merece la pena consagrar la vida, merece la pena consagrarse a eso, de verdad, porque, vamos, algo así podrás decir, mire, es que ha merecido la pena venir a este mundo solo para esto, solo para esto, porque no se me ocurre algo más grande que adorar a Cristo, que una capilla, adoración perpetua donde se adore al Señor las 24 horas del día, o sea, es que es algo extraordinario, como en el cielo, o sea, sería algo increíble, sería algo pero tremendo, no sé si ya pasó la media hora, no sé si me escucha, sí, yo creo que sí, ya, ya, ya pasó la media hora, y ahora, si quiere, lo dejamos aquí lo que es la grabación, sí, yo como quiero, que se puede, por poder hablar, se puede estar, pues muchas gracias, Eulalio, paramos la grabación y seguimos con un coloquio. Vale, vale.